Hola chicos, lenguaje 90. Voy a hacer este vídeo sobre figuras o recursos literarios, lingüísticos. Me los han pedido varias veces y digo, bueno, pues vamos a animarnos. Como son bastantes, muchas más de las que hay aquí, o sea, tú buscas esto en el Google y te salen listados de, a lo mejor de cerca de 100 figuras, 100 recursos. Yo he cogido solo los más pedidos en los estudios que vosotros hacéis. Estudios de primaria, de secundaria, etc. Ahora sí me parece que son más de los que te van a preguntar, pero bueno, los he puesto por orden alfabético para que los busques al principio del vídeo y luego yo, a medida que los vaya desarrollando, iré poniendo aquí un asterisco. Entonces, tú cuando veas el asterisco, es que estoy desarrollando esto. Si ves cinco asteriscos, o el último asterisco aquí en dilogía, es que estoy desarrollando dilogía. O sea, que si tú quisieras buscar, qué sé yo, redundancia, pues mirarías que estuvieran todos los asteriscos puestos hasta aquí. Y entonces, el último asterisco sería el que yo estoy explicando, desarrollando. Muy bien. Sin más preámbulos, empezamos ya por el primero, que es la aférisis, síncopa y apócope. Como lo estoy desarrollando, clic, asterisco. Es fácil. Y voy rápida y brevemente, porque son muchos, porque si no va a salir un vídeo larguísimo. Si esto es una palabra, una palabra, se trata la aférisis, que es una palabra que indica fero, fero es llevar, y a, pues, sin, es decir, sin llevar, quitar, quitar, arrancar, cortar. Pero claro, una palabra se puede cortar o al principio, o en medio, o al final. Si le quitamos al principio, como es el caso, qué sé yo, de psico, mira, en psicología, bueno, pues hoy se admite que la P se quite, fa, fa, fuera. Es decir, cuando de toda una palabra yo quito este trozo, o trozo del principio, estoy haciendo lo que es propiamente aférisis. Bien, si lo que quito es un trozo del medio, o sea, ya no quitaría de aquí, sino un trozo del medio, entonces, lo que se llama, o cómo se llama esto, es una síncopa. Una síncopa. Has quitado algo, pero del medio. Ejemplo, bueno, pues mira, de la palabra original que era natividad, que significa nacimiento, bueno, pues, aquí han quitado natí, y ha quedado navidad. ¿Cómo se llama este recurso, esta figura? De síncopa. Y por último, si lo que se quita es una porción de la parte final de la palabra, como ocurre en esa tan extendida en los coles, que es de profesor, quitamos sor, quitamos sor, y ¿qué queda? Profe. Bueno, pues ahí, ese corte que tú has hecho, se denomina apocope. Y ya tienes aferesis síncopa, aferesis síncopa, y apocope, las tres en una. Alegoría. Encendemos el piloto de alegoría. Y pasamos a desarrollarlo. ¿Qué es una alegoría? Pues mira, una alegoría es algo que es abstracto, algo que es de pensamiento, algo que no tiene materia, algo que son ideas, que por lo tanto, es más difícil de comunicar, más difícil de hacer entender, porque no se ve como un lápiz o como una bombilla. Entonces, existe el recurso literario, la figura de la alegoría, que trata de, mediante una historia, mediante una comparación, mediante un símbolo concreto de cosas concretas que tienen materia, ¿eh? Que vaya dando la idea de que por debajo de esa materia, de esas cosas, de esas personas, lo que nos quieren decir en realidad son otras cosas profundas, que no se ven, que son las abstractas. Ejemplo. O sea, que se trata de hacer visible o concreto, ¿eh? Aquello que es abstracto o es conceptual, de conceptos. cuando cuando ves una señora, ¿eh? Suele estar en los edificios importantes, en los juzgados, una señora con los ojos tapados y una balanza, ¿eh? y una balanza, tú dices, ah, esa es la alegoría o el simbolismo de la justicia. Bueno, alegoría y simbolismo, si te metes en disquisiciones y en precisiones, acabarán diciéndote que no es lo mismo. Pero, en fin, vamos a lo fácil nosotros, a lo más extendido y diríamos la señora con los ojos vendados y la balanza en la mano es una alegoría de la justicia. La justicia es un concepto. La justicia no es blanca, ni negra, ni colorada, ni es de plástico, ni es de arcilla. ¿Me entiendes? Es algo abstracto, pero lo representamos mediante esa señora. Y otra, que me voy a permitir ponerme yo de ejemplo, en fin, Dios me libre, pero bueno, cuando explico en matemáticas la suma de fracciones, yo, que es algo al fin y al cabo abstracto, sí, los números son visibles, el 5 es visible, pero el 5 solo es la representación gráfica de una idea. De la idea 5, el número es una idea. Bien, pues cuando tuve que sumar fracciones, yo me di cuenta de que, claro, el hecho de que tuvieran que tener igual denominador, digo, ¿y esto cómo se lo podré decir a los niños? y me inventé o cogí una alegoría de una boda, celebrar una boda y dije, va, una fracción por la calle, por allí viene otra, salta la chispa, cupido por medio, oh, se han enamorado, sí, venga, rápido todo, las fracciones todo lo hacen rápido, nos vamos a casar, ¿dónde? A la iglesia, llegan allí y el cura les dice, oh, dice yo, por mí no hay problema, pero aquí en esta iglesia para casaros tenéis que entrar con el mismo pantalón, claro. Entonces, una venía con tercios, la otra venía con quintos, no podemos casarnos, van a sus casas, buscan trajes, mediante las fracciones equivalentes y una vez que ya se han puesto de acuerdo en llevar los dos quinceavos, transformando sus numeradores como ha sido conveniente, van y el cura le dice, ah, ya venís los dos con el mismo pantalón, sí, podéis pasar, les casa y pam, pam, y a continuación sale la respuesta sin, y empezamos, dice, bueno, esto sería el niño, después de casarse, podría haber la procreación, el niño, pero el niño nace desnudito, entonces la respuesta tiene que salir simplificada y empiezan a desnudarla, ¿ves? Todo esto, una alegoría de los que se encuentran, que se enamoran, que se casan, que tienen hijos y que el niño nace desnudo, yo lo he utilizado para el concepto abstracto de la suma de fracciones, eso sería también una alegoría. Por cierto, a mí las alegorías me han dado muy buen resultado para enseñar cosas, pienso que es un gran medio didáctico para enseñar, y me he tenido ya demasiado en alegoría. Otra, la anáfora, menos mal que esta es rapidita y sencillita. ¡Hombre! que ¿por qué no te ha salido esto? ¿Que estás disgustado? ¡Hombre! Como no haces caso de como te crees el más listo, como has elegido aquello que no, como tal, y tú dices basta, basta, basta. Bueno, pues esto que estaba haciendo esta persona que te reprochaba que podía ser tu madre, tu amigo, tu hermano, quien fuera, ¿eh? Que se trata de empezar siempre las frases por las mismas palabras como o bien lo que digo. Te digo que no hagas esto, te digo que que hagas tal tal, te digo que tal tal, bueno, pues eso es otra principio de palabra igual, principio de frase igual, principio, ¿eh? no la frase completa, principio, ¿eh? Esto es hacer anáfora. Bien, siguiente, antítesis, pero hay que ver qué hijos tengo, si es que, si es que el uno es la antítesis del otro, ¿eh? Bueno, ¿qué es mi mamá? Que yo no soy una antítesis. A ver, a ver, tú sabes lo que significa antítesis. por la antítesis es que hay una oposición, algo en contra, algo contrario, algo que choca. Lo mismo entre oraciones o proposiciones, ¿eh? que entre juicios, ¿eh? o entre tesis, es decir, teorías. Existe la teoría de tal, pero, por cierto, hay otra teoría totalmente contraria, vamos, que es la antítesis, contra tesis, contra teoría, ¿eh? Entre el bueno de la película y el malo de la película, ¿eh? son la antítesis, tanto que se le suele llamar antagonistas, que es el protagonista, sería el el prota, el primero, proto, el primero, el primero que actúa, el primero que sale a la pantalla y que le hemos cogido el más guapo, el más fuerte, etcétera, ¿eh? Y luego estaría el antagonista, el feo, el malo y todo lo demás. Bueno, pues aquí no sería ya ni protagonista ni antagonista, sino que diríamos que el uno es la antítesis del otro. El calambur. El calambur se trata de hacer un juego de palabras que a base de las mismas logremos otro significado. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve para llamar la atención y decir, ¡ay, mira qué curioso! Y entonces la gente se queda más con ello porque se acuerda de ese juego de palabras. ¿Qué sé yo? Mira, ahora mismo me ha venido el refrán esto. ¿Quién da pan a perro ajeno? Pierde pan y pierde perro. Si te das cuenta en ambas frases ¿Quién da pan a perro? Pan, perro. Y en la segunda pierde pan y pierde perro. Es decir, mete varias, las mismas palabras en dos contenidos diferentes y logra significados diferentes. Es muy... a ver, a ver, a ver, a ver que el calambur no es esto que fallo borra todo lo que te he dicho borra ahora mismo todo lo que te he dicho de calambur por no mirarme la chuleta. Y es que estas figuras las aprendes de niño te las sabes dos días antes del examen hasta el examen pasan tres días te has olvidado y si eres profe tienes que explicarlas y dices oye, voy a recordar lo que era calambur y eso es lo que me ha pasado a mí pero que no lo he mirado. Bueno, pues es agrupar no tiene que ver con eso que te he dicho es agrupar las sílabas de una palabra o frase para que signifiquen otra cosa. Para que lo entiendas bien dice qué sé yo un acertijo que se da por aquí por España que acaban diciendo amarillo por fuera blanco por dentro o no sé qué y acaban diciendo plata plata no es o sea que no pienses en plata ¿eh? plata no es resulta que si coges tú estas dos palabras y las juntas ¿eh? fíjate lo que significa plátano es es decir que el mismo que te está haciendo el acertijo te está diciendo ya la solución solo hace falta que tú caigas en la cuenta de que te está diciendo que es plátano ¿eh? eso sería hacer un calambur el contraste bueno el contraste como la misma palabra indica ¿eh? que supongo que contraste se te habrá ocurrido a veces de donde viene aquí en España el traste muchas veces llamamos al culo al pompis entonces claro estar culo con culo es darse la espalda estar en dirección contraria pues yo voy para allá pues yo voy para allá que contraste es que no nos ponemos de acuerdo bueno pues el contraste es eso que uno hace una cosa y otro hace la contraria que una palabra significa una cosa y la otra significa la contraria hay un ejemplo o un dicho que dicen y estoy en contraste ¿eh? un poquito antes manos frías uy que manos más frías y dice el otro manos frías corazón caliente ah mira oye no sé si será verdad o no verdad pero ¿qué frías tienen las manos? bueno ya sabes manos frías corazón caliente o sea frías caliente contraste frío caliente otra me he acordado de una de evangelio que le preguntaron a Cristo si tenía que cumplir el socorrer a un herido un día de sábado el sábado para los antiguos judíos era el día en que no se podía hacer nada nada solo descansar porque estaba escrito en la Biblia y el séptimo descansarás en fin entonces para ponerle una tentación a Cristo de a ver a ver como dice o dejamos de socorrer al herido o lo socorremos aunque sea sábado y entonces Cristo claro con muy buen sentido como le dijo sí sí hay que socorrerle y los otros pues no porque y entonces Cristo le dijo la letra la letra mata el espíritu vivifica que te explico un poco más o menos qué significa si tú una sentencia de ese tipo de no harás nada en sábado la coges solo al pie de la letra pase lo que pase y sea de lo que sea eso es malo eso es peyorativo porque te llevará a situaciones de falta de humanidad etcétera de falta de sentido común también mientras que el espíritu es decir lo que significa esa letra el alma de esa letra eso eso vivifica eso da vida eso no es perjudicial o sea que en la frase sobre todo en la frase sobre conceptos morales no hay que tender tanto a lo que dice exactamente la palabra sino a lo que significa lo que quiere dar el legislador o el moralista lo que quiere indicar con esa frase el espíritu de esa frase bueno pues lo mismo mira aquí hay dos palabras mata uno mata quita vida y otro vivifica da vida contraste quita vida da vida el 7 el 7 que es comparación o símil bueno son sinónimos comparación y símil es lo mismo podría haber puesto símil por aquí en la S lo he preferido poner en la comparación la comparación siempre se comparan dos cosas a veces es una cosa real con otra cosa real y en medio hay un nexo un gancho como el que utilizábamos nosotros en sintaxis este gancho este nexo casi siempre va con el como que es la conjunción comparativa por excelencia que se yo hace ruido el que se yo esta máquina hace ruido como una locomotora una parte otra parte y el nexo comparativo siempre está patente está explícito no estará expreso nunca porque si está expreso ya tendría perdón si está elíptico si está sobreentendido si se ha marchado de vacaciones el nexo y sólo queda una parte y la otra entonces ya pasaríamos a figuras del tipo de la metáfora que veremos luego es decir esto es un símil algunos símiles bueno pues por ejemplo las gotas brillan como diamantes claro aquí las gotas brillan como diamantes oiga los diamantes no son reales no están aquí que más quisiéramos aquí sólo hay gotas bueno pues entonces a esta parte le llaman parte real y a esta parte imaginaria o imaginada los diamantes te los imaginas las gotas no las gotas están ahí estas gotas fíjate oye brillan como diamantes acabas de hacer una comparación un símil otra sus manos son suaves como el terciopelo y no ásperas como las tuyas bueno sus manos son suaves como el terciopelo que ya sabes que es esa tela finita muy bien otra la 8 la dilogía uy perdón que no había puesto el asterisco ahora sí ahora voy a poner el asterisco antes de que me olvide para la dilogía si empieza por di es un prefijo que indica dos vamos a ver que tiene que ver eso con dos pues dice que es jugar con dos significados distintos de una misma palabra hay palabras que tienen significados diferentes sí o la palabra banco fíjate palabra banco puede ser un paco de sentarse un banco de dinero y un banco de peces eh con eso podríamos construir un juego de palabras y hacer una dilogía bueno aquí alguien en un libro he leído esta dice con las impresoras eh tachín la marca de las impresoras eh con las impresoras tachín aquí la marca de las impresoras te llevarás una buena impresión oye fíjate te llevarás una buena impresión la palabra impresión es un impacto emocional estoy impresionado pero también es el resultado de imprimir algo oh qué buena impresión tiene este libro fíjate qué dibujos qué letra etcétera ves pues aquí ha jugado con los dos para que cuando tú llegas a esta frase te quedes ahí dudando oye habrá querido decir la impresión de calidad de imprimido o la impresión de oh ha jugado con el doble significado de la palabra impresión también se utiliza mucho para chistes y para cosas graciosas como aquel que dice que el capitán cuando el barco chocó contra el iceberg no sé qué en peligro dijo todo el mundo a los botes y sigue puntos suspensivos y dice a continuación y el barco se quedó sin mermelada bueno o sea que en vez de ir a los botes de remo para salvarse fueron a los botes de mermelada ha jugado con dos significados de la misma palabra eso era una dinogía el hipergato que ya te lo he explicado si has seguido los vídeos de lenguaje de las oraciones en una oración lo normal sería como hacen casi siempre los ingleses decir establezcamos un orden primero irá el sujeto luego irá el predicado lo que digo yo lo que predico del sujeto y dentro del predicado lo primero que irá será el núcleo lo más importante del predicado que es el verbo y luego ya los complementos pero dentro de los complementos primero que venga el complemento directo segundo que venga el complemento indirecto si lo hay tercero los complementos circunstanciales y mejor tal 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 bueno esto sería el orden normal pero nosotros al hablar y sobre todo en español en español nos olvidamos del orden ¿eh? y empiezo diciendo oye mira voy a empezar por un complemento circunstancial ¿cómo que? oye sí, sí, sí aquí ¿eh? qué sé yo mmm eh aquí ten ten tenéis vosotros todo eh lo necesario o lo que sea pues fíjate aquí es un complemento circunstancial de lugar tenéis es el verbo vosotros es el sujeto todo lo que necesitéis o todo lo todo este todo lo todo lo que sería el complemento directo vamos que hemos esperado por aquí luego hemos ido al verbo del verbo hemos ido al sujeto ¿eh? fíjate tú que orden del sujeto hemos ido luego al complemento directo menudo desorden bueno pues a ese desorden se llama hiper va lo que es descolocación de las partes de una proposición o de una oración romper el orden en fin me atrevo a decir que el tiempo que hemos consumido ya ha sido más que aguantable ¿eh? así que acordándome de tu paciencia vamos a cortar aquí y seguiremos en el siguiente que será no sé o el 90 bueno ya te lo pondré o el 90 bis o el 90 01 ¿eh? para continuar con las figuras literarias hasta luego